Doña Ana, la noticia del día, a usted le va a gustar esta noticia, usted va a saltar en esa silla, usted lo pidió tanto que se le dio, que Dios es bueno con usted, usted me dijo a mi Matías, yo lo estoy pidiendo de rodillas todos los días, yo estoy orándole a Dios, pidiéndole de corazón, y mire, usted me dijo eso, me la queda ni buena, Dios mío, pero mire, Dios es la complación, dice aquí, aquí está, las autoridades judiciales dispusieron la liberación del urbano conocido como Honguito Gua, ya lo soltaron, se jodió la vaina, estaba supuesto, porque él lo mató a nadie, ni un gato mató a ese tío, bueno él mató el muchacho, pero no fue él Matías, fue el carro, el que no era él que iba manejando, quien dijo que no era él, dice aquí que Honguito Gua ha vinculado a la muerte de una persona en un accidente de tránsito, de acuerdo a los datos, el urbano tendrá que presentarse periódicamente, ante la justicia y tiene impedimento de salida del país, Santos Alcántara, como se llama Honguito, corazón le dicen Honguito, estaba cumpliendo prisión preventiva en el centro de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado, el accidente se registró el pasado 29 de octubre en la avenida Duarte del Distrito Nacional, en donde el artista embistió, hay que poner supuestamente, porque ellos no saben eso, tienen que aprender a escribir, en donde el artista supuestamente embistió al nacional haitiano, Elma Avener, en momentos en que transitaba por la zona en una motocicleta, el Ministerio Público aseguró que Honguito huyó del lugar tras el incidente y luego mintió al presentar como responsable a otra persona, eso es lo que le están haciendo a la acusación, usted sabe doña Ana que por un lado yo estoy contento con la, porque yo diría que Honguito no debía haber estado solo preso ahí, la muchacha que estaba con él, la dueña del carro y todo, la que viajó de Estados Unidos a pegarse para allá y a ponerse la pámpara, ella que rentó el carro, ella que andaba con él, ella que andaba y que sabe ahí, porque hay que carearlo a los dos y ella es más responsable porque ella no está supuesto a darle el carro a alguien que no tiene licencia, si usted renta un carro, entonces yo digo que este expediente está incompleto porque hasta que no la busquen a ella, la dejaron salir, la dejaron ir, entonces que busca el preso cuando parte de la responsable, como esta mujer que para mí tiene cierta responsabilidad en este caso, anda suelta por ahí, o sea no tiene sentido, para mí, no sé qué opina usted, para mí, el que lo haya puesto en libertad está muy bien, perfecto para mí, no sé usted doña, ustedes son igualitos como cuando la gente se muere, cuando la gente se muere, ay tan bueno que era, Honguito, es un loquito, yo me quedo con Honguito que es de mi país, es que yo no estoy hablando de Tecachi, que ustedes siempre meten a otra gente, son primos, ningún primo, y todo el mundo está subiendo, Honguito es peor que Tecachi, claro, porque estamos, Tecachi lo que es malcriado y al baratoso, y puede ser que sea un delincuente para allá, pero nosotros estamos hablando de Honguito que es de nosotros, yo es primo, no estamos hablando de Tecachi, a ustedes le encanta meterme a otra gente, mire como yo lo veo, doña Ana, mire como yo lo veo, ¿quién en su juventud no ha cometido errores? No, pero no tantos, Matías, por el amor a Cristo, doña Milagro, es que hay muchas personas que han cometido muchos errores, va botando el conguito, no dura dos meses y mete la pata otra vez, anda el diablo, no le ponga la mala lengua, no comienza a joder, por Dios, déjese muchacho quieto que acaba de salir, el cabello que tiene conmoguito, coño, yo no tengo nada, él es el que tiene, él tiene una vaina en contra del mundo, él es el que tiene su problema, nadie tiene problemas con él, ese muchacho, doña Ana, ese muchacho, hay que entenderlo, doña Ana, yo espero que la cárcel lo haya puesto a meditar, a pensar, para que lo sepa que sí, y a dar un rumbo, un giro a su vida, porque cuando él estuvo preso, estaba en su mejor momento en la calle, o sea, estaba sonando con temas y con vaina, estaba metido en la mi mito, es lo que me dice Francheca, que con las llaves de los carros, que soltaron a un guito, oye el otro, así es que hay que hacer, no, pero así no, no, la envidia le sale a flote, ¿envidia de qué Ana? de todo el dinero que estaba buscando, pero, 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 por favor, por favor, por favor, que envidia le puedo yo tener a un guito, quien no ha dado nunca un solo paso en falso, dice el tema, y ha sentido ganas de volver atrás, quien no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar, eso, doña, el que se sienta libre de pecado, que tira la primera piedra, dijo Jesús, para que lo sepa, yo te voy a decir como dice Francheca, la hija mía, pues diga, este es otra hija mía, este es Francheca Montaz, pero la sofrilla, dice, ay que lindo, es 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 que lindo, que quedó bonito, porque es verdad, doña Ana, yo creo que hay segundas oportunidades, pero claro, si él falla, obviamente, amén, pero él merece una segunda oportunidad, pero que se le han dado cien oportunidades, no me, no, por favor, él es que ha tirado su vida por la borda, a él nadie le ha tirado la vida por la borda, ustedes porque él viene de abajo, si es un riquito de estos, que lo hubieran soltado, mira Karim cuántas oportunidades le han dado, todas las del mundo no me jodan, y ha jodido a todo el mundo, yo lo quiero oír a ustedes acabando, yo no lo voy a acabar, yo le estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo doña Ana, estamos diciendo doña Milagro, es que Dios le dio la oportunidad de que tenga una segunda oportunidad, pero es que no es una segunda, que él la debe aprovechar y cambiar su accionar, señores, es que no es la primera vez que Honguito tiene un problema, Honguito ha tenido muchísimos problemas, no había ido preso doña Milagro, y se le han dado muchísimas oportunidades, no había ido preso, no había ido preso, y como quiera vuelve y le cae, vuelve y le cae, mira el caso de Roche, Roche estuvo preso, salió de ahí y se convirtió en otra persona, se ha convertido en el mejor artista que tiene el país ahora después del Alfa, después del Alfa y Roche, y cuidado, después del Alfa y Roche, todo el mundo lo dice, a mí me dijeron que si Roche y RD viene aquí a Lorenz, aquí no hay sitio donde presentarlo, pero gran cosa, pero así estaba Bulín los otros días y el otro, como que se llama el que se quitó los pantalones, a Bulín te lo respeta doña, como que se llama el que se quitó los pantalones, el cherry, el cherry pero no, el cherry con venía aquí y no había un sitio para presentarlo, de los pegados que estaba el cherry con, y esto de por dios, ah pero Milagro, usted va a tener que, repétese Matías, repétese, por eso es que yo no estoy ganando usted en la vaina, porque usted no está en la digna, usted siempre me gana, a mí no me importa, esto no es una competencia, usted es el influencer de Lorenz, no yo no, él sí, él es el influencer de Lorenz, yo no, influencer porque me empapo, de Bulín no lo coge en su boca, porque Bulín es lo mejor del mundo, Bulín trajo su mamá, su mamá la trajo a la gira, estamos hablando de eso, estamos hablando de los pegados, oígame, oígame, caminando su mamá en Times Square, eso está muy bien, que se lo admiro, qué artista hace eso, él es buenísimo como ser humano, dígame, cuando usted ha visto un artista de los popis y está yendo su mamá para la vaina, ni ese mismo Rosario que le llevan los 10 millones, no dejas de, Lorenz de Riqueto, no joder, usted es tan loco, mano, oye, defendiendo a Honguito, y esto se jodió, es un programa serio que se respeta, no, 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 yo estoy diciendo que Honguito merece una segunda oportunidad, y hay que dársela, doña Ana, qué tiempo duró el preso, casi un año, sí, debió durar tres o cuatro, preventivo, porque a todo esto a alguien le ha encantado, nadie le mandaba nada, nadie le mandaba nada, estaba pasando muchísimo trabajo, yo pero para nada, porque yo no tengo que mandarle a él, tú eres que tienes que mandarle, que tú eres que te lo estás defendiendo, usted puso una cantina, yo no, y ella puso una cantina, yo porque no me la pidieron, pero él lo hubiera puesto, porque tú tienes que estar más pegado del urbano que yo, exactamente, dice, él no había ido preso, porque no lo habían agarrado, varias personas heridas, de ese muchachito es un peligro público, yo estoy de acuerdo con Francesca, la hija mía, Francesca Montaz, ¿por qué pobre? Ningún por qué pobre, si fuera rico, igualito, lo madriguera, ¿y usted sabe la familia? Los Montaz son todos policías, y ven la ley ahí, derechita, es que la ley, ellos quieren toditos, que todo el mundo sea serio, que nadie robe, que nadie choque, y no es el mundo, el mundo no es así, hay ladrones, hay que chocan, presencia, apoyándonos, pero hay que darle, pero los jueces mismos le dan la segunda oportunidad, mire ahora mismo, déjeme decirle, cuántas oportunidades, cuente, los Montaz son policías, los Montaz, toditos, Matías, que quieren actuar el mundo serio, ellos quieren que nadie robe, entonces si no roban, ¿cómo van a tener trabajo? Si no chocan, ¿cómo van a tener trabajo? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Para usted hacer su trabajo, tiene que haber ladrones y de todo. Sí, mira, Malayas Night Club, este domingo, este domingo 2 de junio, atención, atención. El cumpleaños de la Luisa. Ay, mi hermana Luisa Guzmán, está de cumpleaños, y hay que celebrar. De Santiago para el mundo. En grande, Malayas Night Club celebra el Día de la Independencia, este domingo 2 de julio, empezando tempranito con la Barbie del acordeón, y también musiquito, el hombre del acordeón que viene para allá, esto es, invita a la Leona Promotion, entrando temprano en Malayas 2 de la Newberry Street en la ciudad de Lawrence, información llamando al 978-725-0101, Malaya celebra el cumpleaños de mi pana, Luisa Guzmán, y se vayan esa vaina, para allá va, ya me escribió, Jorge va seguro, y me escribió mi hermano Richie Mejía, y me dijo también que va para allá. Ale Basilio. Ale Basilio, van para allá todos. Ah, no, pero Ale Basilio va, celebra el cumpleaños de Luisa Guzmán. Baca Lounge. Cualquier vaina que se celebre un calentero. Atención, Baca Lounge, hoy es miércoles y Baca Lounge anuncia su especialidad, de sushi a medio, ¿cómo se llama esto? Half Price. A medio precio, todo, todo a medio precio, hoy miércoles en los días de sushi, en Baca Lounge, vaya, visite la página de Facebook Baca Restaurant, también en Instagram, y váyase a BacaRestaurant.com. Lo traigo más creativo también. Atención, 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 todos los miércoles, pruébelo mejor, y quédese con el sabor delicioso de la comida de Baca Lounge, 337 de la calle Lorenz, infórmese al 978-655-7278-BACA. Y próximamente abrirá sus puertas, Aqua. Regresamos en breve.